CLZ instaló Consejo de la Orden Miguel Ángel Jusayú, el Consejo Legislativo del Estado Zulia, CLZ como es costumbre instaló ayer jueves el Consejo de la Orden Miguel Ángel Jusayú, con el propósito de reconocer las actuaciones de los zulianos y zulianas que han beneficiado a los pueblos indígenas. Bien sea en el ámbito profesional, cultural, científico o en el trabajo comunitario que se desarrolla en las diferentes comunidades indígenas. Eduardo Labrador, presidente del CLZ expresó, desde el Consejo Legislativo hemos venido trabajando en pro del beneficio del pueblo zuliano, garantizamos que estos premios sean otorgados a las personas que por su trayectoria, por su trabajo, por su dedicación y por su esfuerzo han venido trabajando para beneficiar a los pueblos indígenas. El jurado calificador una vez obtenidas las postulaciones tendrá cinco días hábiles para decidir los ganadores de la Orden Miguel Ángel Jusayú, la cual se estima sea entregada el próximo 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas. Noticia al día, nota de prensa.